Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Juegos bonaerenses, etapa final. Este martes se desarrolló en Montermoso el regional de Patín que corresponde a la segunda etapa de los Juegos Bonaerenses 2024, instancia a la cual compiten quienes superaron la etapa local o municipal que terminó en el mes de junio. En representación del partido de Patagones, Guadalupe Bógel, Angie Sánchez, Jamín Raca y Sofía Seitz son las cuatro patinadoras que se abrieron camino a la siguiente etapa. Nueva jornada de capacitación en la tarde de Patagones, una jornada dedicada a la elaboración de chocolates, fue el motivo para reunirse en la Casa Cagliero a partir de una actividad productiva. En este caso, la convocatoria fue realizada en conjunto por las direcciones de producción y niñez, adolescencia y género. Taller de costos para emprendedores, la Dirección de Actividades Productivas dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico invita a la comunidad a participar del taller de costos que se realizará el próximo 5 de julio de 15 a 17 horas. Será en la Casa Cagliero, anexa al Museo de Manossi y estará a cargo de la licenciada en Organización Industrial y Técnica Mecánica Electricista, María Vanessa Zurín. Intendencia Ricardo Marino. Intendencia Ricardo Marino.